perfecto muchachos no sé si ya no está más cercano al final pero se me hace que sí por eso decidí no hacer directo vamos a continuar de donde dejamos la vez pasada escalando esta monta vaya se me olvidó como era listo ya recordé mis vagos recuerdos volvieron a mí bien toca hacer una estrategia pero que no es sencillo pero tampoco es imposible si acaso pongo esta parte en cámara rápida espero que no sea necesario ni siquiera lo logro apuntar bien dos segundos de vídeo muchachos y ya estoy aquí alterando un minuto ya de vídeo llevo joder pero el tiempo pasa volando a ver vamos a hacerlo este intento y si no sigo por mi cuenta y ya lo verán ustedes con el lado lo estoy haciendo muchachos lo estoy consiguiendo regreso en un minuto muchachos voy a tranquilizarme voy a mantener la calma y voy a hacer lo mejor hacerlo de lo más bien que pueda porque si no me voy a aclarar y alguien aclarado pues se vuelve muy loco sobre todo si se ha quitado es hacer un último intento cuando estés viendo en un momentico muchachos muchachos por fin por fin lo conseguí nos vamos de acá a ver que sucede ok no entendimos por qué era pero la verdad muchachos es que yo casi me daba algo tratando de pasarme ese esa escalada ahí y ya está a ver qué sucede bueno si lo terminamos en este alobín que en el próximo episodio traigo un directo y lo terminamos así como vi que estaba como tan tan misterioso y tan poniéndose un poquito más tedioso al final pues dije bueno si acaso me quedo atrapado en algo puedo editar si lo grabo pero en directo ya si me queda complicado me queda complicado para siempre que lo he dicho no sólo pensar en la solución sino también está en tener la habilidad suficiente para resolver el problema ahora se me quedan grabados bien esto me gusta me gusta porque si no te cagas otra vez porque vaya por dios que si le gusta a la gente hacer complicados estos tipos de juegos complicados ay dios otra vez escalar no me jodas lo menos que ahora tengo más medianamente como decirlo controlado oh ahora se me quedan grabados gracias 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 se me queda grabado absolutamente todo entonces seguimos 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 que así se nos facilita muchísimo más el asunto a ver ok ok a ver a ver a ver a ver supongo que el que tiene que ser lanzado soy yo soy yo soy yo bien 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 perfecto y seguimos seguimos muchachos siento que te acerca el final huele a eso huele a créditos emma emma are you there millie oh god i i thought something terrible had happened i've been trying to contact you something terrible would be easier to explain that's for sure i heard you screaming and then well there was an energy search across the whole area like these structures had come alive it did what this structure all these structures they are living entity a being no that's oh god when we broke it apart it's parts it's parts they've seeded the planet know what we need to do i'll call back soon wait saben que tenemos que hacer bueno parece si se va a alargar mas de lo que creí muchachos asi que nada siguiente episodio directo de 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 The Cube 2 Vale, no era tan complicado De deducir Al parecer No se quedan grabados Los cubitos verdes Lo cual es un poco Bueno, supongo que aquí tendremos Que hacer alguna cosa Dale Dale, don Dale A ver, a ver A ver, a ver Ok Ya entendí Ya entendí muchachos, ya entendí Ustedes dirán, ¿qué hay que hacer? Sencillo 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 Quitamos esto Por Dios Bien Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Es fácil Venimos aquí Venimos aquí Vaya Ni tan fácil Eh, ¿aló? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Que me apagaste el celular Solo te llamo Para decirte Para decirte Que tú Eh, ¿aló? Si quiero subir aquí No puedo No puedo, no puedo Muchachos No puedo No puedo A ver Primero debo Debo dejar de pegarle Al micrófono Por Dios Y segundo Encontrar la manera De hacer A ver Pensemos Se te está complicando Telles Se te está complicando Un tilí A ver Déjame verte Que es justamente Aquí ¿Cómo lo supuse? No tengo La más Mínima Idea De cómo lo supuse Pero Lo supuse Seguimos Sí Paramos No Seguimos Paramos No A ver No alcanzamos A usar Poderlo usar Como un Ariete Vamos a ver Para qué Funciona Esto Ok Ok ¿Te rebotas, hijo? Gracias ¿Qué ponerle lógica y todo a los rebotes? Vayan a mamar Vayan a mamar Perfecto ¿Y ahora esto que activa? ¿Qué? Uhum Uhum ¿Qué? ¿Qué? Hay manera. Supongo que eso se debe hacer cara para algo. Hay manera. Es que no sé qué hacer. Ok. Vale. Vale. Bien, bien, bien. Creo que hay que hacer un... Una secuencia de saltos. Tellez, eres increíble. Cómo te amamos. Porque eres el Tellez. ¡El Tellez! Tellez, eres increíble. Cómo te amamos. Porque eres el Tellez. ¡Tellez! Me habló a mí, Emma. Me dijo que la única razón por aquí es porque nos llevamos a la caer. Todo lo que está haciendo es tratando de sobrevivir. No creo que lo deseaba hacer esto con nosotros. ¿No crees eso? Vamos, Millie. Mira alrededor de ti. Mira lo que ha hecho con nuestro planeta. Nuestra casa. Espera. Eso no es justo. Lo escuché. Lo he intentado entender. Sí. Bueno, lo he entendido. Y he encontrado una manera de dejarlo. Ok. Al parecer como que no es que sea mala la otra chica. Sino que piensa como Donald Trump. Ah, mi Dios. Entonces iría mal. No, el caso es que... Como que la idea únicamente de ella es destruir a los extraterrestres. Porque cree que nos están haciendo daño. Pero los extraterrestres simplemente están intentando sobrevivir. No era como su intención hacernos el daño que parece que nos han hecho. Te cagas lo que hay que hacer acá. Pero te cagas cagadísimo. ¿Qué hay que hacer? Es que no tengo ni... ¿Qué es lo más chistoso? ¿Qué es lo más chistoso, niño? A ver. Vencemos. Vencemos y el culo apretemos. ¿Qué? Esto sube allá. Esto empuja aquí. Se da falta traer una cosita verde acá. Pero es que no tenemos ni cómo ponerle el coso para deslizar. Y aquí... La pregunta sería es cómo hacer que esto llegue acá. ¿Cómo hacer que alguna cosa de esas llegue hasta acá? ¿Entonces qué empuja esto? No, 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 no me vengas a chimbear juego que... Se puso complicado, pero... De una forma absurda. ¿Cómo es posible que pretendan, empezando por ahí, pretender, escúchame, mira esa palabra, pretendan... Que llegue algo aquí... ¿Es una locura? ¿Es una locura? ¿O no? Una locura, Sebastián, por Dios. Telles. Estás volviéndote loco tú, oye. Estás volviendo loco tú. Si es que tú encuentras la solución para todo, mi niño. Para todo, mi niño, encuentras tú la solución. Quitamos esto allá. Tráeme para acá, tráeme para acá, que quiero solucionar esto ya mismo. Oh, 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 oh. Oh. ¿Qué estás haciendo, Telles? Primero hay que abrir eso, muchachos, por el amor de Dios. El amor de Dios. Ahora sí. ¿Qué está haciendo esto? Y aquí cae esto. A ver. ¿Por qué no me está subiendo? Ah, joder. Me deja mirar la pantalla un minuto y pasa de todo. A ver, muchachos. Qué pena que... Ustedes saben, la vida diaria de uno. Bien. Saltamos aquí. Perfecto. Y quitamos esto. Vamos acá. Con toda la tranquilidad. Y... A saltar. ¡Uh, uh! Bien, muchachos. Tenemos... Gran parte del problema soluciona. Ahora todo lo tenemos... Uy. Ay, pensé que era vacío. Ahora todo lo tenemos que mantener desde aquí. ¿Cómo dirán ustedes? Evidentemente... De una manera muy complicada. Tenemos que activar esto. Y dejar un cubito de estos aquí, activando esto perpetuamente. Pero creo que no tengo que subir más. No, no tengo que subir más. No tengo que subir más. Aquí, por consiguiente... Hacemos que caiga este amiguito. Y corremos esto para adelante. ¿Cierto? ¡Cierto! Y aquí... Ponemos esto en azul. Y hacemos... Que queme... La puerta esa rápidamente. ¡Oh! ¡Telles! 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 ¿No quiero quemarme? No, no. ¿Será que me podría quemar? ¡Soy inifugó! ¡Perfecto! Vamos por aquí. Y a ver. ¿Qué sucede, muchachos? Soluciones, soluciones tengo que patinar. A ver. Venimos aquí. De pena me salga el simbolito de guardado otra vez. Lo dejamos ahí, muchachos. ¡Fuuh! ¿Tedioso el juego? ¡Tedioso! ¿Complicado? ¿Complicado? Pero... Nada imposible para el Telles, muchachos. Nada imposible para el Telles. ¿Qué? ¿Qué está hablando este chico? Que nada imposible para el. Que nada imposible para el. ¡Quítame! ¡Quítame eso! Que yo no quiero alguien que nada me tenga. A ver. Vamos a que guarde. ¡Perfecto! Guardo. Justo aquí. Así que nos vemos, muchachos. Espero que les haya gustado. Si les hayan gustado, si les hayan gustado, comentar, comentar, comentar y suscríbete. Les agradezco un montón. Y nos veremos, entonces, mañana, con un directo de Cube2. Y si no es mañana, pasa mañana. Y si no, pues estarás pasado mañana. Pero de que hará directo, habrá directo. De Cube2. Bueno, espero que mi internet vaya bien para que podamos gestionarlo hoy. Así que nos vemos cuando nos veamos. Se les quiere y... ¡Chao!